Recopilación de todos los vídeos de segunda entrada y gran rebelión. Pueden saltar del capítulo en la barra de tiempo. Primera parte conquista o invasión, hombres europeos llegan a los Andes, 15331542, Jimena Merinaselli. Segunda entrada y gran rebelión. Mientras Manco estaba activo resistiendo en los Andes centrales y el sacerdote Vilaguma operaba en las montañas al sudoeste del Cusco, en el Kuntisuyu, sus comandantes llevaron los enfrentamientos hacia el sur, al Koyasuyu. Por otro lado, ejecutado al magro, los hermanos Pizarro organizaron un nuevo ingreso al Koyasuyu. Esta vez el ingreso no sería pacífico pues hubo resistencia de los pueblos del sur que actuaban bajo las órdenes del general Inca, Tizoc. Este general había estado junto a Manco en los momentos decisivos como en los preparativos para acercar el Cusco en noviembre de 1535, en Ming, 1971. La rebelión del sur. El Koyasuyu era no solamente un famoso centro de riqueza minera sino uno de los últimos reductos de resistencia indígena que ya estaba alborotado a principios de 1536. Cuando Rodrigo Orgoñez salió del Cusco para encontrarse con Almagro, el mismo panorama rebelde encontró el mayordomo de Almagro que iba a su encuentro con las provisiones reales. Tras el paso de Almagro y Orgoñez, la tierra estaba asolada y tensa. Pauyo había establecido una alianza con Almagro contra los Pizarro, conocidos entonces como los de Pachacamac. Entonces, con la muerte de Almagro, Pizarro tuvo que negociar con Pauyo pues necesitaba su apoyo para ingresar nuevamente al Koyasuyu. Le entregó la masca y pacha imperial, sabiendo que Pauyo tenía mucha autoridad en esta región. Sin embargo, a diferencia del ingreso de Almagro en 1535, el de los Pizarro fue violento. La gente del lugar estaba en pie de guerra y el mundo indígena alborotado y dividido pues al mismo tiempo que algunos se levantaban contra los españoles siguiendo las órdenes de Manco Inca, otros apoyaron a Pauyo y aprovecharon la coyuntura para sacar a la luz antiguas rivalidades internas. La rebelión de Manco en el sur comenzó con enfrentamientos entre Coyas y Lupacas en ambas orillas del lago Titicaca, pero a pesar de las divisiones, el escenario estaba dominado por la rebelión, por lo que esta resistencia en el Koyasuyu puede llamarse la segunda gran rebelión en 1538. Prácticamente todas las etnias del Koyasuyu estaban alzadas, excepto los Koyas que después del cerco al Cusco, habían venido de Paz Temple, 1940. Pauyo recibió el apoyo de los Koyas de Azángaro, al norte del lago Titicaca, y alistaron a 5.000 indios amigos en Jatuncoya. Los Koyas siempre habían sido contrarios a los Incas y esta ocasión no fue distinta. Pauyo, que acompañaba a los españoles, contaba con el apoyo del gobernador del Koyasuyu, Chalco Yupanqui, por otra parte Mancuinca, con su brazo ejecutor. El general Tizoc y el prestigioso sacerdote Vilaguma, se constituyeron en la cabeza de esta resistencia. Tenía el apoyo de los Lupacas bajo el mando del mal Cucario Caripaxa y el de los Pacajes bajo las órdenes de Quintiraura que se declaró Hijo del Sol. Como observan Platt, Boujice Casagne y Harris 2006, Tizoc, tuvo que negociar con los jefes étnicos Lupaca y Pacaje de la región del lago Titicaca para organizar la resistencia y posiblemente bajo su instigación. El jefe Lupaca Cariapaxa atacó a los Koyas devastando sus tierras en castigo por haber colaborado a los españoles en el Cusco. Enfrentamiento en el desaguadero En 1538, dos años después de la gran ofensiva para tomar el Cusco, comenzó la segunda gran rebelión siendo la batalla más importante de esta etapa la del desaguadero. El puente de balsas de Enea, Totora, había sido destruido por los indios para que ni los españoles ni los miles de indios de Atuncoya que venían con Pauyu cruzaran el río. Furiosos flecheros y honderos obstruyeron el paso de los españoles que iban a caballo con sus pesadas armas. Allí fue capturado un español que fue sacrificado en un adoratorio que pudo haber sido Tiwanaku. El primer intento de cruzar el desaguadero fue, por tanto, desastroso para los españoles. Murieron ocho jinetes más sus caballos y los otros no pudieron cruzar el río. Finalmente, haciendo unas enormes balsas que llevaban hasta cuarenta hombres, lo que habría sido una iniciativa de Pauyu, consiguieron pasar el río y a pesar que la pelea continuó unas horas más. Una vez que los españoles montaron sus caballos, la batalla estaba ganada. Los indios vencidos huyeron entrando unos a la laguna y otros a sus tierras. Este enfrentamiento ha sido considerado como una de las treinta batallas más importantes de la invasión española Temple, 1940, Heming, 1971, Vega, 1980. Platt, Bowie, Secazagne y Harris, 2006. Hernando Pizarro apresó a mucha gente e hizo gran escarmiento. Persiguió a los jefes, capturó a Quintiraura de los pacajes y quemó su poblado. Seguramente Quintiraura fue quemado en un galpón junto con muchas otras autoridades. A pesar de la matanza, hubo gente rebelde que se fue hacia el sur hasta los Charcas, obstruyendo la entrada de los españoles a esta región. Figura 22. La Ciudadela de Incajajta. Fuente, a Muñoz Collazos. La última resistencia hacia Cochabamba. Superada la resistencia de lupacas y pacajes, los españoles ingresaron hacia el sur controlando a la gente mediante crueles castigos a los rebeldes y regalos a los aliados. Aunque las fuentes discrepan en los detalles, a mediados de 1538, los hermanos Pizarro llegaron juntos hasta Paria, luego, con Salo y unos 60 castellanos se atrincheraron en Cochabamba mientras Hernando regresaba al Cusco para rendir cuentas a su hermano Francisco sobre la muerte de Almagro, iban solamente siete de a caballo por estar toda la tierra de paz. Las etnias del altiplano con sus respectivas autoridades negociaron y deliberaron si debían dar su apoyo a Manco en la resistencia a Bapauyu que llegaba con los Pizarro. Según la versión de los propios Malcus recogida en el Memorial de Charcas, 1584, 1598, siete naciones de Charcas se habían reunido para decidir qué hacer respecto a las órdenes incas. Lo complejo de este momento es que había órdenes contradictorias. Manco mandaba resistir y Bapauyu a rendirse en una extraña lógica que mantenía abiertas ambas posibilidades. Los pueblos de Charcas se decidieron entonces por la resistencia. Por lo tanto, Gonzalo Pizarro y Bapauyu tuvieron que enfrentarlos durante varias semanas e incluso meses entre agosto y noviembre de 1538. Platt, Bowie, Secazagne y Harris, 2006, finalmente quedaron en el valle con la misión de juntar gente amiga y recuperarse de la entrada que los había agotado. El general Inca Tizoc se dirigió a Cochabamba donde se llevó a cabo una de las batallas finales. El ejército Inca estaba formado por guerreros Charcas y Chichas con sus jefes Koyisara y Yorinaseo que algunos autores confunden con Tizoc, además de gente de todo el Koyasuyu. El cronista Herrera, 16-01-16-15-1944, sostuvo que este ejército constaba de 30.000 indios, flecheros los más, llevando consigo sus huacas hechas de oro, plata o madera. La intención de Tizoc era acercar a los invasores por cuatro partes y utilizar algunas nuevas técnicas de ataque contra los caballos, levantando una barrera de troncos para obstaculizar su paso mientras el fuego y el griterío de los indios amedrentaban a los sitiados. Después de varias noches, finalmente tuvo lugar el enfrentamiento que duró varios días. Entre tanto, llegó el auxilio de Hernando que volvía del Cusco. Las fuentes sostienen que los caballos fueron decisivos, devastaron las fuerzas de los indios charcas y luego se dedicaron a una cruel persecución que, según Emin, 1971, dejó 800 nativos muertos en el campo de batalla. Tizoc tuvo que huir siguiendo el camino hacia la región de los chichas. Lo hizo a tanta velocidad que no pudieron darle alcance. Entonces, la misión final del general Inca era reunir al ejército en la fortaleza de Pocona ubicada en los márgenes del imperio en una zona de fácil acceso a las tierras bajas que permitía estar pendiente de un segundo frente, formado por europeos y guaraníes que se encontraba avanzando por el este. La resistencia se trasladó entonces a los caminos y pasos por donde podían pasar los españoles. Pizarro envió a Garcilaso de la Vega a dar castigo a los de Pocona, matando a 400 indígenas. La rebelión se fue desmoronando ante los indios que vayan por el altiplano. Como todavía Tizoc intentaba rearmar la resistencia en Pocona, Hernando Pizarro y Pauyu fueron hasta allí y Pauyu intentó por muchos medios atraer a Tizoc que ya estaba en Humahuaca. Poco a poco, Tizoc se fue acercando intentado rendirse, pero lo tomaron preso mientras los demás curacas fueron perdonados. Años más tarde, alrededor de 1540, Tizoc fue quemado junto con Bilaguma. La entrega de la huaca Tanto el soldado anónimo, relación del Cerco del Cusco, 1539, como Murua, K, 1600, 2001, indican que los malcus locales salieron con Tizoc y como señal de rendición, entregaron la mina de plata de porco. El alcance de esta entrega fue mucho más que económico. Tanto, significaba romper el silencio sobre las minas tan escrupulosamente guardado por los súbditos del Inca. Es que los minerales criados en las entrañas de la tierra eran considerados como una creación del dios Sol que pertenecía al Inca en su calidad de su hijo. Como ha mostrado Bogise Casagne, 1985, Tata Porco no era solamente una mina, era una huaca, una entidad sagrada del oscuro mundo de las entrañas de la tierra a la que se debía rendir culto. Ubicada en territorio Karakara, distintas naciones tenían algún socavón que trabajaban y reverenciaban como huaca común de diversas naciones. Los Pizarro y Pauyu se encaminaron hacia Chuquisaca, en dirección a las minas de porco. Por el camino salían los caciques de paz siguiendo el ejemplo de Coisara de los Charcas que fue el primero en presentar obediencia a los españoles en el tambo de Auquimarca. Luego, fue Moroco. De los Karakara en Guaynakoma. También lo hizo Huarache de los Quillacas que, más tarde, fue bautizado en Chuquisaca. Pauyu, por su parte, regresó al Cusco. La fundación de Chuquisaca, o por lo menos un asentamiento español, fue producto de este ingreso que resultó ser fruto de una negociación con el cacique Aymoro de los Yampara en cuyo territorio se ubicó el nuevo asentamiento español y sería luego sede de la audiencia de Charcas. Acerca de la fundación de la ciudad de La Plata en Chuquisaca hubo una larga polémica entre Gunnar Mendoza, 1990, y Hugo Pope, 1990, sobre si esta entrada se hizo en 1538 o si fue en 1540, cuando Peranzures hizo el reparto de Solares. La importancia de esta fundación se debe a que las ciudades españolas constituyen el eje de la futura colonización y en este caso el centro de la futura administración colonial, intentando una evaluación de conjunto de este periodo, se observa que en la actitud de los pueblos del Coyasuyu hubo una adhesión ordenada a la iniciativa de los incas. Los sitios elegidos como hitos del camino fueron, en todos los casos, lugares de administración inca, Copacabana, Chuquiago, Paria, Auyagas y Tupisa. Lo mismo se puede decir de la resistencia, Cochabamba y Pocona donde los incas tenían gobernadores, asimismo el asentamiento en Chuquisaca donde, aunque era de los amparas, su cacique había sido nombrado inca de privilegio, las actitudes indígenas frente a los españoles primero a abrir paso a las huestes de Almagro, luego resistir a los Pizarro así como la rendición final estuvieron orientadas por la estrategia inca. Finalmente, el ocultamiento de las minas como las de Orruro o la entrega de algunas como la de Porco, parece que fueron órdenes de Manco inca. Habrá que decir, sin embargo, que las órdenes venían tanto de Manco como de Pauyu, en direcciones opuestas, uno resistiendo y otro colaborando, lo que dejaba espacio a una suerte de decisión política por parte de los señores del sur. En marzo de 1539 concluyó la expedición de seis meses de los Pizarro al Coyao y Charcas. A pesar de su victoria, los conquistadores, al tanto de la llegada de un enviado de la corona que venía a controlar sus dominios, asolaron las tierras en su retorno al Cusco, apropiándose de más de cien mil llamas dejando la tierra sin maíz, alimento ni lana. Mataron a miles de indios. Las fuentes hablan de 60.000, porque decían que si la tierra no iba a ser para ellos, era mejor destruirla. Se hace aquí evidente las futuras tensiones entre la corona y los particulares que tuvieron su mayor expresión en las llamadas guerras civiles de los siguientes años. 1537-1554. Tensiones que se iniciaron cuando Almagro regresó de Chile al Cusco reclamando sus derechos sobre la nueva Toledo. Autores del tomo 2. Evgenia Bridikina, docente de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz. Jimena Medina C. González, doctora en Historia, es docente titular de la materia Historia Prehispánica e investigadora del Instituto de Estudios Bolivianos, UNSA. Silvia Arce, historiadora especializada en investigación sobre sociedades del campo y de la ciudad del actual territorio boliviano, y sus procesos entre los siglos X.B. Chicaía XVIII, especialmente en temas relacionados con manifestaciones materiales de cultura, arte, arte popular, identidad y simbología. Pablo Quisbert, egresado de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, participó en varios proyectos relacionados con la historia colonial.